Música Vengo a decirte que te quiero, a decirte que te quiero, a decirte que te quiero, morena Y cada vez que yo te veo, te quito tu cuerpo, se me debilitan las piernas Por tus ojos negros, tu pelo larga, es tu piel tan suave Que esto dulce, cuando tus labios rojos me quitan tanto Por tus ojos negros, tu pelo larga, es tu piel tan suave Que esto dulce, cuando tus labios rojos me quitan tanto Vengo a decirte que te quiero, a decirte que te quiero, a decirte que te quiero Ay, 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 yo me estoy enfermando Ay, por ti, yo me ando derramando Ay, 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 yo me estoy enfermando Ay, por ti, yo me ando derramando Como dice el tiburón, bella, 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 su amor Por tus ojos negros, tu pelo largo, tu piel tan suave Es tu dulce canto, tus labios rojos, mi piel tan tanto Por tus ojos negros, tu pelo largo, tu piel tan suave Es tu dulce canto, tus labios rojos, mi piel tan tanto Vengo a decirte que te quiero, a decirte que te quiero, a decirte que te quiero Ay amor, yo me estoy enfermando, ay por ti, yo me ando derrapando Ay amor, yo me estoy enfermando, ay por ti, yo me ando derrapando Y nos damos, ay por ti, yo me ando derrapando Y nos damos, ay por ti, yo me ando derrapando